muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de overwatch en esta ocasión os voy a traer una partida gonzaria con la nueva skin polianyxa que salió en el evento que os recuerdo que hice una apertura de 25 de 25 cajitas que la dejo por allí arriba y nada si llegamos a los 100 likes seguiremos haciendo aperturas si no llegamos a los 100 likes siento deciros que realmente y de corazón no voy a hacer más aperturas de overwatch viendo pues que la gente no no tiene cierta repercusión así que bueno os dejo con la partidilla espero que os guste hemos popeado hemos carrilado fuertemente aunque el equipo me ha puesto un poquillo nervioso ahora veréis la partida así que nada espero que os guste si os gusta que debéis a like que compartáis y que os suscribáis si no estáis suscritos y lo dicho nos vemos en los próximos vídeos adiós rápida no ha dado tiempo ni de abrir la boca aunque ya os digo estoy teniendo el problema de que la gente está la gente está como proveando las partidas están jugando rápida demasiado troll en plan acabo de encontrarme antes una anani un ceniatra en la front line tirándome enano cuando ya sólo quedaba uno en la fight de ellos es decir que ya habíamos ganado la fight y me tiraban un nano yo con la zarya no entiendo nada tío no 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 entiendo nada de lo que me estoy encontrando ojo que buena esa hay que tener cuidado con el genji genji top genji top heal 2 pick let's go enter genji can die genji 1 genji low bén remembered olive genji bueno nada tranquilos que ya lo hago yo yo pu iş Queréis algo o qué genji 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 dejé ¿Puedo ir a full? Madre mía, tío. ¡Push, push, 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 push! ¡Push, push, push, push! Voy a morir. ¡Amae, sin lucio! ¡Va, va, 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 de Peilo, bro! I have full, eh, I, I have the graft to defend Genji, Genji, ¿OK? ¡Vamos a morir! ¡Behind, behind, behind! ¡Luchio, behind! ¡Luchio! Eh, can you, can you push in this corner now? I have graft. No. I'm missing defense. Wait, wait, wait. Zarya. Is gonna be, is gonna be, Zarya? Zarya is there. Hawk? Hawk? What? Se ha pirado el Hawk. ¿Qué hace, loco? Regrudo, regrudo, regrudo. Wait. Wey, regroup No feeding, Genji behind A ver si Escochan Hot, can you go back To regroup Someone top ¿Quién mata a un Lucio? ¿Quién mata a un... They are top Genji ult No sé qué estamos haciendo, tío Te lo digo en serio Ahora mismo aquí estamos en esta esquina Estamos pushando mal, tío Estamos pushando mal I have rough In the net fight Pusha, pusha, pusha Pushing cima, pusha No sé qué están haciendo, tío Pushing the rough Tiro en rough Vale, tío Pushing top Top left side Top left side And one go Pushing, pushing, pushing Kill, bro Thanks Tira un payload, tira un payload To move fast Buenísima esta, tío No Buenísima 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 Madre mía Genji, genji 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 ese no es nada malo, eh Os lo digo ya Ese genji no es nada malo Pusha, 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 pusha Genji one Cuidado en el graf Pusha en el graf Pusha en el graf No me voy a la lana, tío Oh, tío ¿Es winnable? Ah, no es winnable, tío Lo hemos hecho bien, eh Lo hemos hecho muy, muy bien, tío One pick, let's go They have grab They have grab Pay attention ¿Qué hace, tío? Delán Zare, zare, zare Lo personal Ok, let's go Sima, 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 sima Uy Sima, 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 sima Sima que andai, sima que andai Genji, Genji, can't win Genji, can't die Genji, can't win, eh, ojo Que estaba a uno y he dicho que podía morir Pero me ha salido ahí un poco Porque el personal no pusha bien, tío Genji, Genji, Genji I have Graf another time Push it, push it, push it I have Graf Push it, push it, I have Graf What are you doing, man? Push it, I have Graf Joder, tío, que... Que va a hacer, hermano? Tira un Pailo, tira un Pailo Tira un Pailo, merci, 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 merci Y yo, tío Joder, increíble, chaval No, no la tira, no la tira Madre mía, vaya manera de carrilar No personal, no personal Sare, 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 Sare Sare Genji, 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 Genji Tira un Pailo, tira un Pailo, tira un Pailo Tira un Pailo Libro Madre mía, chaval Vaya partidaca Vaya locura de partida Yo creo que no es Mía Si es mía Porque hemos carrilado muy fuerte Hemos carrilado Fortísimo Ahí ese Hawk Era ante con la Urti, tío No el gancho, la Urti Es decir, te he cogido 3 en el Graf Destroza, tío Destroza, pero bueno Me da el Nano, tío Y con el tracking Lo reviento Le parto Toda la vida Así que bueno Espero que os haya gustado la partidilla Nos vemos en los próximos vídeos, gente Y nada Muchas gracias a todos por el apoyo que les dais a los vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!